En esta actividad vamos a aprender a utilizar las variables para guardar datos de lo que está ocurriendo en la partida. Fijaos, este videojuego trata de manejar al pet grande para intentar comer tantos pececitos como podamos. ¿Veis? Van saliendo peces por la pantalla y moviendo al pet grande con el ratón nos vamos comiendo tantos peces como podamos. Vale. Si nos fijamos en el código de estos peces chiquititos, vemos que cuando el color morado está tocando el amarillo, es decir, si el pez pequeño está tocando el pet grande, se envía un mensaje got me, se esconde, espera un tiempo de tres segundos y luego va a otra posición al azar y se muestra. Y en el pet grande tenemos un programa que cuando se recibe el mensaje me pillaste, got me, se toca un sonido y se cambia de disfraz para que cierre la boca. Vamos a verlo. Cada vez que toca un pez, ¿veis que cierra la boca como si estuviera masticando? Bien. Eso lo hace cuando se recibe el mensaje. ¿Cómo podríamos mantener un marcador para saber cuántos peces nos hemos comido? Nos vamos a ir a la categoría de datos y vamos a crearnos una nueva variable que vamos a llamar, por ejemplo, marcador. Una vez que hemos creado una variable, aparecen nuevos bloques. Tenemos un bloque que es fijar marcador a. Este bloque lo que hace es darle un valor fijo a esa variable. Luego tenemos otro bloque que es cambiar marcador por. Lo que va a hacer es sumarle lo que pongamos aquí a lo que valga el marcador en ese momento. Y luego podemos mostrar o esconder la variable. Fijaos, si la muestro o si la escondo, se ve o no aquí. Bien. Vamos a modificar el código del pez grande para controlar el valor de la variable marcador. De manera que llevemos la cuenta de cuántos peces pequeños nos hemos comido. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que al presionar la bandera verde, vamos a fijar el valor de marcador a cero, para que cuando empiece el juego el marcador siempre valga cero. Cuando empieza el juego vale cero. Y ahora, ¿cómo podemos modificar el código para que cada vez que nos comemos un pez sumemos uno al marcador? Pues fijaos que cada vez que nos comemos un pez recibimos un mensaje got me. Pues si ahí metemos un bloque cambiar marcador por uno, cada vez que recibamos este mensaje, es decir, cada vez que nos comamos un pez pequeño, le sumamos uno a lo que valga el marcador. Si valía cero, valdrá uno. Si valía uno, valdrá dos. Y así sucesivamente. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Cuando empieza vale cero. Y cada vez que nos comemos un pez, ahora vale uno. Ahora vale dos. Ahora tres. Cuatro. Esto va perfecto. Y si volvemos a ejecutarlo, empieza desde cero. Fenomenal. Muy bien. Buen trabajo.